A continuación, el show de Divina Luna, patrocinado por Serena Salud Mental, cuidando de su bienestar mental y serenidad, haciendo posible el segmento de Horóscopo Semanal, aquí en América Radio. Divina Luna ¿Cómo te sientes? ¿Te abruman los desafíos de la vida? Algunos días pueden sentirse más oscuros que otros, pero siempre hay una luz de esperanza dentro de cada uno de nosotros. En Serena Salud Mental, le comprendemos y queremos ayudarle a tener un estado de serenidad mental saludable para una vida plena con esperanza, felicidad y propósito. Si piensa que la vida le ha arrebatado la alegría y se siente atrapado en la oscuridad, estamos aquí para ayudarle. Ansiedad, depresión, pánico, insomnio, tristeza, soledad y pérdida de un ser querido, todos estos sentimientos pueden abrumarnos al punto de no solo afectar nuestra salud mental, pero también la física. Pero no tienes que cargar con ese peso en silencio. Los profesionales de Serena Salud Mental les ofrecen el apoyo y la atención que usted se merece en un ambiente acogedor y armonizado. Nos destacamos también por nuestras citas a la brevedad en tan solo uno o dos días. Llame a Serena Salud Mental hoy al 305-337-3777. Le repito, 305-337-3777. O visite nuestra página serena.miami. Una vez más, 305-337-3777. El Show de Divina Luna. Un programa místico, interactivo y dinámico donde puede llamar con sus preguntas sobre el destino, amor, finanzas, eventos actuales y más. Bienvenidos a El Show de Divina Luna. 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 Calidad de vida. Así que sean todos bienvenidas y bienvenidos. Y con eso vamos a comenzar. El horóscopo semanal con Divina Luna. Un pronóstico para cada signo zodiacal para planear su semana entrante. Patrocinado por Serena Salud Mental. Cuidando de su bienestar mental, cuidando de su bienestar mental y serenidad. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar enseguida, pero primeramente les quiero decir que para cada signo hoy les voy a decir qué elementos son ustedes. ¿Qué son los elementos? Sí, cada signo tiene su elemento, cada signo tiene un elemento astrológico que indica las raíces de la constitución de la persona y la esencia de su personalidad. Ok, cada uno les voy a asignar su elemento y no se lo voy a asignar, es lo que es, ¿no? Pero para que sepan de antemano, para no tener que repetirlo en cada uno, el fuego son representados como energéticos y apasionados. Los de tierra, impulsivos y prácticos. No me mires así, Estela, porque esto es un resumen más o menos. Me parece estupendo. Ah, ok. Oh my God. Ok, I'll live with that. Ok, si eres de aire, ok, se representan como objetivos y racionales. Y si son de agua, más emocionales, más y comprensivos, ok. Bueno, ya con eso vamos con el primer signo. ¿Por qué te ríes de mí? No, estoy impresionada. Qué gracia, algo se me tiene que pegar de ti. Más te vale. Ay, bueno. Mira, bueno, el acento ya... No se te peguen las tallas ni las blusas, vamos bien. Suficiente, vamos con Aries. Para los que nacieron entre marzo 21 y abril 19, los de Aries son elemento fuego. Así es, Aries. Esta semana prepárate para una jornada que tienes que resolver con trámites, papeles o poner enfoque en lo que es cosas pendientes de seguros, situaciones que tienen que ver con impuestos. Algo ahí de papeles que tenés que se te ha olvidado, tienes que revisar. Se te recomienda más que nada el día lunes. El día martes, día de ya de planificar un poco mejor tu economía, ya que puede haber algunos altibajos o demoras, que lo cual tienes que tener una estrategia, un plan B o C. El día miércoles, día excelente para avanzar, estarás más positivo, vas a tener las cosas con más energía. No abarques más, no te sobrecargues, sí tendrás respuestas, pero puede llegar a que la persona se sobreconfió o tenga demasiado que hacer y se sienta ahogado después que no sepa por dónde empezar. El día jueves, día también positivo para situaciones sentimentales, pero tú te vas a encontrar con altibajo, como que sí quiero salir y después cambias de parecer. Mantener el humor estable. El día viernes, noticias positivas que te van a ayudar a resolver cosas pendientes con amistades o malos entendidos, pero mantén la calma, abre esa mente, porque puede ser que la testa arudé no te deje escuchar razones. Ok, vamos a ver qué Cuarzo Terce te recomienda para esta semana y con esta energía del primer de junio. ¡Feliz junio! ¡Feliz! ¡Empezamos junio! ¡Ya estamos en mitad de año! ¡Mitad de año, Capi! Pasa todos los años, sí. ¡Pufa! ¡Muang, muang, muang! No, o sea, yo te quiero ver. Cuando llega la época de estar aquí, me dices, ¿cómo llegamos? ¡Ay, está muy estoico! ¡Ay, está muy estoico! ¡Cállate! ¡Apofilita! ¡Apofilita! ¡Apollo creciente en tu intuición! Vamos con Tauro. Para los que nacieron entre abril 20 y mayo 20, el elemento de los taurinos es tierra. Muy bien, así es. Y el día lunes has tenido a cambios de humor. Necesitas poner mejor actitud ante las oportunidades que se te presenten. Acuérdate que no quiere decir que lo que se te presente sea lo que tú quieras, pero debes escuchar. El día martes, finalmente tienes que terminar los trámites pendientes y, sobre todo, cuidado con los celos. El miércoles, día que traes noticias positivas, muy valoradas en tu área de la salud y tu economía. Así que se acerca, cachín, cachín. Aprovechas el día para también pedir aumento o de pedir una valoración. ¡Mmm, esto está bueno! El día miércoles, día que te traen noticias que te hagan sentir valorados en tu trabajo. Lo único que tienes que prestar un poquito más de atención en los ejercicios que hagas. El jueves, yo ya lo había leído el miércoles, el jueves, aprovecha la jornada al máximo. Puede haber una resolución de cosas, pero que pueden llegar a ponerte en el mal humor porque puede haber algunas injusticias. El día viernes, valora lo que tienes, algo que está pendiente, puede ser por falta de que no te acerques correctamente a tus amistades o familiares. Maneja mejor tu comunicación. Así que para Tauro, cuidado con la comunicación, mis taurinos. Bueno, vamos a ver qué salió aquí. Dolomita, permanece firme en tu propia fe. Así que Dolomita, para que esta semana le saques el mayor provecho. Vamos con Géminis para los que nacieron entre mayo 21 y junio 20, que por cierto, happy birthday a los Géminis. Ellos son elemento aire. Así es, bueno, ya están terminando los Géminianos y ya viene para el signo de cáncer, así que, perdón. Bueno, en junio. No, perdón, perdón. Pero todavía faltan 20 días. Bueno, chico. Estamos los suaves, no te apobres. Sí, ya viene cáncer, ya que ya vienen ahí los cancerianos pisándole a los Géminianos. ¡Géminis! Géminis tiene la casa llena con Júpiter, Mercurio y se acerca la luna nueva en su signo esta semana. Así que están mirando mucho con lo que es su imagen. Ahora, Géminis, nostalgia del pasado. Recuerda que lo que estás cosechando es propio de tu propia siembra. Cuidado con estar echando culpas a los demás que no son, no es así. Mira que lo que está pasando, lo que te quejas de los demás es porque tú lo tienes primero. Lo que te toca, te checa. Al martes, busca equilibrio. Cuidado con esa autoexigencia, ¿ok? Cuidado con las expectativas porque pueden llegar a tener algunos altibajos en tu salud. Esos cambios de humor. Así que cuidado con esas partes emocionativas o no vas a poder dormir muy bien. Así que te cito de menta para calmar la mente. Acuérdense. El miércoles, momento de ser firmes. Esperen que realmente las cosas se pueden resolver. Confíen en sus capacidades. El día jueves, mantén la mente firme en lo que estás creyendo. Los trámites, documentos, pendientes necesitan... El día jueves, mantén la mente firme en lo que estás creyendo. El teléfono para que hagan sus preguntas al astrotarot con Estela Divina Luna. Este programa patrocinado por Serena Salud Mental. Vamos con el signo de cáncer. El signo de cáncer es para los que nacieron entre junio 21 y julio 22. Son de elemento agua cáncer. Este es tu pronóstico de la semana entrante. Muy bien. El lunes da mucha creibilidad a tu intuición. Vienen a resolverse trámites, situaciones que estabas esperando con ansias. El día martes te costará cumplir con las responsabilidades. Cuidado con dejar cosas para después. No, no, no. Cumple con las obligaciones. El día miércoles es un día para que realmente... Soltar la frustración, el mal ánimo, el dolor de espalda, las articulaciones. Toma bastante magnesio, potasio, porque vas a sentir el cuerpo pesado y esas vitaminas te van a ayudar para recuperar un poco la energía. Cuidado, no seas vengativos. No ojo con conectar con el hecho de que te parece injusto lo que estás pasando. A veces son aprendizajes que la vida te da para mostrarte lo fuerte que tú eres. El jueves es un día de paz. Empieza a mejorar las noticias en el ámbito económico. Así que aprovecha para justamente no desperdiciar. No vayas a dudar de que lo que te toca realmente es positivo. Esa negatividad te puede realmente no ser favorable. El viernes, cuida los gastos. Ya sé que te van a entrar un dinero, te promete un dinero, pero ese dinero, como va a estar un poco en demora, puede llegar que te endeudes y vuelvas a caer en la ruleta del up and down económico. Así que cuidado con los gastos. Evita, no vayas a invertir lo que no tienes todavía. Y hoy se cayó antes de empezar esta carta que dice que se utiliza el cuarzo titano o cristal de aura de arco iris para aceptar las multifacetas de la vida. Seguimos con Leo para los que nacieron entre julio 23 y agosto 22. El elemento de los leoninos es el elemento fuego. Muy bien, los leoninos le encanta justamente sentir ese aprecio y ese calorcito. Aunque no sé si el calor que hay ahora en Miami le gusten tantos días, el día lunes, día que tienes que guiarte por tu intuición también. Es un momento que dejarás claramente marcados tus pautas y vas a poder poner límites como tienen que ser, acompañado de aclarar o resolver o trabajar en equipo. Maneja mejor las relaciones con otros. El día martes, día de altibajos emocionales, ya que quieres conectar o resolver cosas con los deseos y los deseos ves como que no lo terminas de realizar y eso te puede traer una frustracióncita. Cuidado con ese Saturno que te hace sentir a veces apretado económicamente. Es solamente un recordatorio de que simplifiques tu vida. El miércoles, evita tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con cierta calma, usa la mente, pero en forma de apertura, de que sabes qué, a tomar las cosas con el flow, let it be. El día miércoles puede haber algunos conflictos en la comunicación. El jueves, bueno, presta atención a trámites importantes porque ese asesoramiento o ese movimiento que vas a hacer realmente traerá en consecuencia muy buenas recomendaciones y eso puede mover otras ruletas, otras piezas importantes o fundamentales en tu economía. El viernes, esperen tomar una decisión más equilibrada. Cuidado con las relaciones. Y bueno, para el cuarzo para esta semana, vamos a ver qué dicen las cartitas. Calcita, momentos de mucho trabajo, muchas tareas, pero para que realmente seas responsable y veas el fruto de tu esfuerzo. Vamos para Virgo. Para los que nacieron entre agosto 23 y septiembre 22, el elemento de los virgonianos. ¿Se dice virgonianos? Virginianos. Virginianos. Bueno, elemento tierra para los virgos. Exactamente. El lunes tienen cambios en el área de la rutina, así que pueden modificar, se le puede ver una presentación de que tenías pensado esto y a último momento se lo van a conectar o van a ver cambios o exigencias de terceros, que eso lo va a poner a ustedes un poquito de, con los así altibajos, así como medio nerviositos. Simplemente aprendan a decir, no, este no es el momento, esto no es, o sea, marquen pautas. El martes conecta con las cosas positivas, no busques excusas para hacer las cosas que no quieres hacer, hace lo que tienes que hacer y punto. El miércoles es el momento de trabajar en las relaciones, conéctate con lo romántico. A Virgo le cuesta ser un poco romántico, ¿eh? El jueves las ideas muchas veces no están muy claras, pero te ayudará el expresarte y comentar a otros lo que sientes para poner en claro tu propia mente. El consejo a otros que le vayas a dar te va a ayudar a ti, así que a través de la empatía encontrarás poner paz y calma en tu corazón. El día viernes, día excelente para comunicarte, presta atención a resolver asuntos pendientes en la salud o en situaciones que tienen que ver con la transportación, con el celular, con la comunicación. O sea, ojo con Mercurio que te está diciendo que es momento de hacer algún tipo de cambio. Y el cuarzo que le sale para ustedes, vamos a ver, que sale para ustedes, mis queridos Virgo. Bueno, acá salió, oh, me salió ópalo. Dice, permítete brillar y soltando cosas de miedos o ideas de que tú eres una cosa cuando en realidad ya eres otra. Bueno, si se acaban de enganchar, están escuchando el show. Están enganchados. Están enganchados al show de Divina Luna aquí en América Radio y por todas las redes sociales. Hoy, seriamente, todas están cubiertas acá, de TikTok a YouTube a todo eso. Ok, estamos en vivo donde quiera. All right, estamos aquí. Muchas gracias a Serena Salud Mental. Estamos aquí todos los sábados comenzando a las doce y media del mediodía aquí en América Radio. Y seguimos a la una de la tarde cuando abrimos los teléfonos para que llamen con sus preguntas al astrotarot con Stella Divina Luna. Aquí con ustedes, Captain Jack Mesa. Vamos para el próximo signo que, supuestamente, supuestamente no, coincidentemente, it's mine. Vamos para los libranos, los libranos. Ok, septiembre 23, octubre 22, Libra, el evento aire. Bueno, él quiso decir que es librano, punto. Ok. Sí, sí. Ok, para mis libranos. Sensación de... Búrlate, búrlate. Mira que bastante bien tengo el español. No, estás estupendo. No, la verdad, te ves. Thank you. Libra, este lunes vas a empezar con una sensación de bienestar que no pierdas el tiempo en pequeños detalles o estar mirando en cosas minúsculas cuando tienes que enfocarte en el aquí y en el ahora, en big picture. El día martes es el momento de desequilibrio. Trata de no exagerar esas emociones. Cuidado con esa impersensibilidad. Los proyectos inundan tu cabeza. Te podrán ayudar a través de poner orden y prioridades. Ojo con la fantasía. El día miércoles, ignoren el requerimiento de terceros para que no se limiten o se sientan que tienen tanto peso en sus hombros. Los terceros no saben lo que estás pasando ni lo que tienes en tu mente. Escucha tu intuición, pero sobre todo organiza tus pensamientos. El día jueves, día excelente en el área de económicas, noticias que te alimentarán, te alimentarán, te levantarán, te vas a estar como pum para arriba. Así que el día jueves, mis libranos, a agarrarse con todo porque ahí vamos a agarrar ímpetu. El día viernes, tu comunicación puede ser importante. Así que se aclara y realmente con base. No vayas a hablar algo por especulación o de que Samo siempre libra, dice, siempre tiene. No, esto es así. ¿Estás seguro? No, pero cuando yo era chico o cuando yo era chica, no, no. Las cosas cambiaron. Infórmate antes de hablar. Así que para que puedes quedar mal o que la persona que te tiene fe resulta que va a haber un descrédito. Acá lo que sale para ustedes, citrino, preocupaciones innecesarias. Vamos con Scorpio para lo que nacieron entre octubre 23 y noviembre 21. Scorpio son elemento agua. Así es. Y el lunes cuida con esos impuestos o situaciones de deudas o controles que tienes que poner en tus obligaciones, ya que la responsabilidad te va a tocar realmente. Vas a ver mucha demanda de tu trabajo. Así que a ponerse pilas. El martes, nueva visión. Así que te ayudarán a ver y solidificar mejor una situación económica. El miércoles es el momento de enfrentar tus miedos y angustias. Por lo tanto, cumplir con esas expectativas. Recuerda que tienes que conectar con la misión. Las cosas con el corazón te van a resultar mejor. El día jueves es el día que tienes que expresar correctamente. Sobre todo, utiliza esa creatividad para poder resolver o incluso inspirar a otros. A través de comentar lo que te pasa, puedes llegar a tener empatía y tendrás más repercusión que se haciéndose como que todo está bien. El día viernes, cuidado con gastos. Mantén tu economía a low profile, ya que puede haber algunas cositas que no son recomendables que te involucres. Así que el día viernes, mejor simplifica, no empieces nada nuevo. Para ustedes, Cuarzo Rosa, vida amorosa. Vamos con Sagitario para los que nacieron entre noviembre 22 y diciembre 21. Sagitario, elemento fuego. Para mi fueguito sagitariano, el lunes, una propuesta ideal. Que pueden activar grandes oportunidades, pero no toques la duda. No, no, no. Empieces con como, ay, no sé si esto será. Sagitario ha estado como que, sí quiero, pero no sé si puedo. Y cada vez que tiene una expectativa, guau, guau, guau. El martes es el día excelente para resolver los trámites que quedaron pendientes, sobre todo en relaciones del pasado. Amistades y oportunidades de préstamos que no serían buenos que la tomes, pero sí que los escuches. El día miércoles, acuérdate que puedes ayudar a resolver un problema de más a los demás. Cambia o trabaja en tu imagen o la percepción de tu imagen. El jueves es un día de nuevos proyectos en tu economía. Pueden resolverse deudas. Cuidado con la alimentación. El día viernes, bueno, es un día de conectarte con positividad, con relajación. Tómatelo un poquito, como hacerlo un poquito más relax ese día, porque puede haber algunas conexiones o bajas de sistema inmunológico. Cuidado con la vía respiratoria, canalizan las cosas con una manera mucho más adaptable. No estés con el hecho de que esto no me gusta, me voy. No es a través de la huida la que vas a resolver la situación. Y vamos a ver para Sagitario el cuarzo que sale para ustedes. Turmalina, sandía, reducción de estrés. Seguimos con Capricornio para los que nacieron entre diciembre 22 y enero 19. Capricornio es elemento tierra. Bueno, el día lunes empiezo con un ánimo de falta de energía. El lunes, mis capricornianos, go low. Tranquilos, relax, no se me vayan a andar enfocando demasiado en querer hacer esto, hacer lo otro. El día lunes no es un día como para asumir responsabilidad o querer resolver problemas. Ya que eso puede generar problemas o situaciones, discusiones o obstáculos en la comunicación de las personas que tengas al lado. Incluso tu exigencia puede llegar a ser malinterpretada y se alejen de ti. El martes es el momento excelente para tu área de economía. Utiliza este día para resolver algunos trámites pendientes. El miércoles, cuidado, confiar demasiado en que otro te puede ayudar o querer pensar que el otro te va a estar resolviendo algo puede llegar a ser un grave error. Supervisa lo que estás haciendo. Jueves, actitud que tienes que asumir a través de aprender una cosa nueva. Es importante que la información leer con atención te va a ayudar. Mantener el ánimo calmado, pero cuidado con la alimentación de ese día. La vista también puede estar comprometida. El día viernes, momento que tu mente puede estar clara y que realmente puedes ver y firmar cosas con claridad. O sea, es un día excelente para ustedes, mi Virgo, para adelantar o resolver cosas pendientes en trámite o familiares. En las relaciones, muy buen momento. Ópalo, permítete brillar. Están escuchando el horóscopo semanal con Divina Luna aquí en América Radio. Gracias a Serena Salud Mental. Vamos para el penúltimo signo. Acuario para los que nacieron entre enero 20 y febrero 18. Elemento aire, Acuario. Lunes de esperanza para ustedes. Así es, apertura que realmente te estabas esperando. Gran momento de transformación. Pero eso sí, trata de mantener la paz. Anda con, slowly, slowly, no vayas a acelerar. El día martes, cambios que sí o sí se tienen que hacer. O sea, esa situación se va a dar porque se tiene que dar. El día miércoles, es importante que escuches tu intuición. Ya que será claramente, las ideas se te vendrán y las personas se te pondrás. Te pondrás o incluso llegarás a un lugar que no sabías que ibas a llegar, pero que incluso ahí, aunque no pensabas que te van a dar el apoyo o que te iban a dar la información, lo van a dar. Así que guíate por tu intuición. El jueves, asume tus responsabilidades. Cuidado con la casa. Cuidado, hay cosas que se te han olvidado y presta atención. El día viernes, tiempo de diálogo calmado. No es un momento de que agarres un presupuesto y tomes o hagas cosas. El día viernes, no inviertas, no muevas dinero. Pero el cuarzo para ustedes, el jade, para bienestar. Vamos con el último signo. Pisces, para los canciarios, entre febrero 19 y marzo 20. Pisces son elemento agua, muy apropiadamente. Muy bien, para los piscianos, momentos de prestar atención a sus responsabilidades. Evita frustrarte por escuchar a una u otra persona. Hablando a la misma vez, trata de mantener tu calma. Martes, trata de cumplir con tus deudas. Cuidado con lo que es la sobreconfianza de que lo voy a hacer y me voy a acordar porque no lo vas a hacer. El miércoles, resulta de que tendrás pendiente en el área del trabajo cosas a las cuales tú tienes que enfrentarte en decir antemano. Y no vengas a accionar y después justificar porque piensan de que no lo querías hacer tu trabajo. Así que, hablar antes. El jueves, es en el área laboral, viene reconocimiento de que lo que habías dicho realmente se está haciendo. Así que, tranquilo, que la justicia divina llega. El viernes, no trates de convencer a otros. Trata de mantener las cosas un poquito con calma. Loco, poner límite a la familia sería propicio porque puede haber algunos abusos de tu confianza. Y para ustedes, Ametrina, equilibrar las energías. Ya oíste, Jogi. Ya oíste, equilibra a mi hermano. Bueno, con eso llegamos al final del primer segmento del show de Divina Luna aquí en América Radio. Manténganse porque ahora, empezando ahorita mismo, vamos a abrir los teléfonos para que llamen con sus preguntas al Astro Tarot. Le voy a dar el teléfono. Es el 305-285-1260. Eso para los que están aquí en los Estados Unidos, el teléfono es 305-285-1260. Y si quieren llamar de fuera de los Estados Unidos o dimensiones desconocidas, el teléfono a llamar es el 305-720-3681. Repito una vez más, 305-720-3681. Y les recuerdo que este horóscopo semanal con Divina Luna fue patrocinado por Serena Salud Mental. Cuidando de su salud mental para vivir en paz y armonía. Llamen a Serena Salud Mental hoy al 305-337-3777. Repito, 305-337-3777. Abrimos los teléfonos en breve. Con esto concluimos este segmento de El Horóscopo Semanal con Divina Luna, patrocinado por Serena Salud Mental. Cuidando de su bienestar mental y serenidad. Visita serena.miami para más información. Manténgase aquí en América Radio para la segunda parte del show de Divina Luna. Las líneas ya están abiertas al estudio. Llamar con sus preguntas al astrotarot con Divina Luna.